Fue la designación del nuevo técnico que va a tener, el albirrojo que va a tener Atlético de Rivadavia en este 2017. Pero esto es algo que nosotros les habíamos anticipado el 18 de diciembre del 2016, cuando les contábamos que René Vicente había sido echado de Huracán de Carlos Tejedor por el marido de la Presidenta y que nunca le dieron una explicación precisamente a dejarlo sin su trabajo allí en Huracán. Pero también les contábamos que había una institución que había comenzado a mover las redes a partir de ese 18 de diciembre para que René Vicente se siente en su banco y sea quien comande a su plantel de primera división y de tercera en este 2017. ¿Qué era Atlético de Rivadavia? Bueno, fíjense en lo que son las cosas, ¿no? Un mes y algunos días después, el 21 de enero, se conoció la noticia, en realidad fue el 23 de enero, perdón, se conoció la noticia de que René Vicente ya es el nuevo técnico de Atlético de Rivadavia. Y a través de la línea telefónica lo estamos saludando. René, ¿cómo te vas? Buen día. Bueno, buenos días Ricardo. Buenos días a todo el compañero de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones René por esta designación. Bueno, gracias. Bueno, todavía tengo en mi cabeza aquellas palabras que nos decías, que nos dijiste en varias notas. Siempre fui hincha de Atlético y mi sueño es dirigir Atlético en primera división algún día. Y se va a cumplir. Sí, 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 por supuesto. Yo lo dije, no lo puedo negar, que es un sueño que se ha dado ahora, que me hubiera gustado ser de otra manera, no de la forma que fue, digamos, la vida mía de Huracán. Pero bueno, se dio así y estoy muy, pero muy contento. Yo y mi familia, por supuesto. Bueno, hay un dicho que dice que detrás de una mala noticia siempre viene una buena. Y en este caso se cumplió, ¿no? Sí, sí, yo estaba muy tranquilo porque no había hecho nada anormal después de tres títulos que, bueno, junto con los jugadores yo creo que son los fundamentales. Y bueno, había tenido alguna, digamos, oferta de charlar y eso. Me llamó en su momento Polaco Aguirre y me comentó si estaba libre. Pero lo primero que le pregunté las condiciones estaba Tabasso. Él me dijo que no, que ya había hablado con él, que iba a conversar con otros técnicos. Tampoco estaba descartado él. No sé, sí, yo no tenía ningún problema en conversar con vos o el que sea. Me acuerdo que aquel 18 de diciembre nos dijiste eso, que ibas a charlar con el club que viniera, que no tenías problemas. Sí, 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 no tenía ningún problema. Y bueno, y así fue. Me llamó a los días y me dijo que si podíamos concertar alguna charla, una entrevista, yo le dije que charlaba con ningún problema, así que bueno, nos juntamos el sábado 21 en América. Y bueno, después me contestaron el lunes, me contestaron que sí, digamos, lo que habíamos charlado el sábado, con Polaco y gente de ahí de la comisión. René, en esta charla que mantuviste con la comisión directiva, ¿le pediste por algún jugador? ¿Le dijiste yo voy a venir, pero necesito que mantengan el plantel, que mantengan la base? ¿Cuáles fueron los pedidos tuyos o no, Hugo? No, el pedido es que quiero a todos los jugadores atléticos, los que estén en condiciones de... Y después ver... Claro. Sí, hablamos de José Ilcua, que bueno, es jugador del club y en los últimos años no ha estado. Me gustaría contar con él. Jugador fundamental para vos, esto. Sí, lo conozco mucho a José y... Es de condiciones futbolísticas y humanas, así que me gustaría ir después. Y todos los chicos que vienen jugando, que son jugadores del club. Claro. Contar con todos y después ver si necesitamos hacer alguna incorporación o no. Y vas a contar, para mí, digo, humildemente, el mejor jugador de la liga que es el Laucha Jiménez. Y al lado, Germán Díaz, que se conoció hace pocos días, que renovó nuevamente para este año. Así que vas a tener dos jugadores de una jerarquía realmente impresionante, ¿no? Sí, para mí es una satisfacción poder dirigir a dos jugadores de esta categoría. Así que son jugadores del club. Bueno, Germán firmó ahora otra vez. Claro. Lo conozco porque fui quien lo trajo a Sport de 3 Agarrobo, así que... Pero bueno, todos empiezan de cero. Se tendrán que ganar su lugar. Vamos a trabajar con el profesor Oscar Maisterra, que va a ser el profe y ayudante de campo. Mirá vos. Yo siempre trabajo con el profe como ayudante de campo. Y después, bueno, Julito Prand y Toscano, que son los que van a estar. Con Julito estuve, con Toscano no, pero creo que va a ser bien. ¿Y con Julio estuviste en tu época de jugador, René? Exactamente. Qué bárbaro. Son las satisfacciones que me voy a dar este año. Mirá vos. Poder volver a encontrar con Julio, estar en el banco que... Seguro que yo siempre soñé estar en ese banco, poder dirigir primero a Atlético. ¿Cuántos títulos ganaste como jugador, René, en Atlético? En Atlético, siete títulos. Siete títulos. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Así que... Conozco bien el club, conozco a los jugadores, tiene un muy buen plantel. Por eso ha peleado en los últimos años. Que ha estado ahí en la pelea, ha sido su campeón. Como dije y lo sigo reiterando, que el último campeonato, bueno, uno por penales. Y el último lo podía haber ganado también Atlético, que es Huracán. Es cierto. Pero bueno. Sin duda son los últimos... Los dos mejores equipos de los últimos años, Atlético y Huracán. Por la base que han sabido mantener, perdón. Por los jugadores, por el compromiso. Y digo, y este año van a volver a ser protagonistas nuevamente. Y creería que sí. Vamos a intentar pelear arriba. Los jugadores que son jóvenes, que hace muchos años juegan en primera. Saben lo que quieren. Claro. Así que bueno. René, ¿vas a estar viniendo cuántos días a la semana aquí a nuestra ciudad? Para empezar, dos días a la semana y el domingo, por supuesto. Algún día que me quede, el viernes, nos ayudaré o charlaré con Palomeque. Iré a ver la sexta, por supuesto. Porque esto también te interesa. A partir de sexta división, tercera. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que hablamos con la comisión. De ir incorporando jugadores de sexta a tercera. Y de tercera, para primera. Por eso que digo, todos empiezan de cero. Claro. Más allá que lo que decíamos anteriormente, las condiciones del Lauchito, de Germán, o de otros jugadores. Nada, pero aparte... Pero bueno, hay que estar preparado y tener un plantel amplio, porque el campeonato puede llegar a ser largo. Una persona que entiende de fútbol, René, sabe que tenés uno de los mejores centrales de la liga, como es Marcos Fuenzalida. Que tenés otro gran central, como es Molina. Miguel Molina. Que tenés para mí el mejor lateral por izquierda de la liga, que es Palacio. El Figu. El Figu Palacio. Sí, no, no, Palacio. Que tenés un volante por derecha como Barrera, que puede jugar en doble cinco también. Todos los chicos Barrera, Martín. Pregunté porque... Un defensor como Cristian Jiménez. Para recuperar a algún chico de tercera, que por ahí había dejado. Claro. No te voy a nombrar a ninguno, pero los conozco. A muchos chicos que vienen pidiendo cancha de primera. ¿Qué va a pasar con el centro? Esa es la idea también. René. Más allá de pelear arriba, dejar a algún chico que esté en condiciones ya de jugar en primera. Claro. ¿Qué va a pasar con el centro delantero? Porque recordemos que el chico de tres algarrobos se puso la número nueve en los últimos años, ¿no? Sí, los jugadores en el caso Peter, Gotardi y Fernández y Hortellado, que no son jugadores del club, creo no olvidarme ninguno, esos no son del club. Claro. O sea, yo lo charlé con el profe. Primero vamos a laburar con lo que tenemos nosotros. Y después vamos a ver si necesitamos hacer una incorporación. O sea, ¿por el único jugador que pediste es por Ilcua? ¿Por qué es jugador del club? Claro. Me gustaría que estuviera otra vez. Que se quede. Y seguramente va a decir que sí, si no ha dicho ya que sí. No sé, viste, pero bueno, voy a ir a América y voy a hablar con él. Vas a venir a charlar con él. Bueno, sería importante para el fútbol de la liga que retorne un arquero con una trayectoria en esas condiciones. Y unas condiciones fantásticas. Pero bueno, está un poquito de express también. No el nombro porque me voy a olvidar de algún chico, los tengo anotados. Y bueno, veremos cuando la presentación, que será más o menos mediados de febrero. ¿Has jugado tanto contra Atlético, René, que los debés conocer a todos los jugadores? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, no es lo mismo en el día a día. Claro, exacto. La posibilidad de contar con los Caimas Terra es muy importante. Y la ayuda que voy a tener de José Palomeque. ¿Qué importancia tiene, René, para vos que los jugadores concurran todos los días a entrenar? Porque en algún momento se dijo, se habló, se comentó, fue el rumor de que algunos jugadores atléticos faltaban mucho a los entrenamientos. Sí, no, no sé, no sé. Yo, por ejemplo, hay cosas que hablé con el profe que no te las voy a contar a vos. Está bien. Pero tiene mucha importancia vos de que concurran todos los días. No, no, en general. Charlamos en general. Sí, sí, sí. Con el profe. Pero yo digo que hay cosas que quedan dentro del vestuario. Está bien, perfecto. Pero así que no puedo decir nada porque no... No conozco hasta que no esté ahí y veamos con el correr de los entrenamientos. Yo siempre digo también que por estudio y laburo siempre hay alguna cosa que uno... Todos los chicos, ninguno es profesional. Entonces, si tienen un laburo, un estudio y... Lo sabemos, bueno. Pero bueno, lo interlaremos ahí, sobre la marcha. Bueno, ¿y qué te dijeron en tu familia? Ah, están enloquecidos. Ellos sí sabían de las ganas que... Muy contentos porque saben lo que yo pienso y lo que yo siento. Voy a mi casa. O a mi segunda casa. Me han ofertado ya varios lugares para quedarme. Mi señora va a poder ir seguido. Mis hijos están muy contentos. Muy contentos. Mirá vos. De que se me haya dado esta posibilidad. Yo no prometo el título. Si hay gente atlética que cree que por llevar a René Vicente van a ganar el título del 2017, están equivocados. Yo lo que vamos a tratar entre todos, de lograrlo y de pelear arriba. René, recién nombrabas a tus hijos y después que sucedió todo esto que pasó con tu vida de Huracán, te defendieron fuertemente en las redes sociales y bueno, como lo haría cualquier hijo con su padre, ¿no? Porque saben cómo fue la cosa en el club. Esto te iba a decir yo. Ellos estaban adentro del grupo y saben. Exactamente. Adentro del vestario, ¿no? Saben que en algún momento voy a hablar también. ¿Qué van a hacer ellos este año, René? ¿Van a venir a jugar aquí? ¿Se van a quedar jugando en otro lado? Mirá, lo mismo me preguntaron ya acá en Tejedor y unos colegas tuyos. Yo dije que Diego se va a quedar en La Plata y le termina de estudiar. Último año de contador. Franco se queda en Tejedor. Tiene algunas ofertas. En este momento yo le dije que no lo pensaba llevar a Atlético. Mirá vos. De última, si no consigue nada, la semana anterior al campeonato, no consiguió nada y acepta las condiciones, lo puedo llevar. Pero los puestos que puede jugar Franco los tengo bien cubiertos en Atlético. Claro. Mirá vos. ¿Qué decisión para un padre, digo esta, no? Para un padre y para un director técnico. Bueno, ellos lo saben. Siempre me he manejado así y por ahí me he equivocado un montón de veces, pero bueno. En esta decisión es uno escénico y hay que tomar decisiones que por ahí pueden gustar, por ahí no. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero es así. Él ya sabe, ya anda, ha tenido oferta de otros clubes. Y bueno, él decidirá. Ahí está. ¿Y cuándo, cuándo van a comenzar a entrenar? ¿Cuándo sería el día de la presentación? Y nos vamos a charlar con el profe, será mediados de febrero, más o menos. Vamos a ver cuándo empiece el campeonato. Que hay una reunión ahora los primeros días de febrero. Y ahí diremos cuándo comenzamos. Pero va a ser, sí, mediados de febrero, más o menos. Bueno, así que ya estarás pensando y imaginando de ese momento del primer partido en el César Menende, ¿no? Como director técnico. No, seguro, sí. Sí, muchas sensaciones. Muy lindas sensaciones. Bueno. Y los hinchas atlíticos que están del otro lado escuchando la radio, seguramente esperarán tu mensaje. Sí. Más allá de que que hay gente que a lo mejor no les va a gustar. Pero bueno, yo voy a dejar lo mejor de mí. Que no les quepa la menor duda. Bueno. Y nosotros contentos de tenerte por aquí. René, ya vamos a volver a charlar seguramente en el transcurso del año. Así que agradecerte siempre las atenciones que has tenido para con nosotros y desearte lo mejor en esta nueva etapa con Atlético como director técnico. Bueno, bueno. Gracias, Ricardo. Un saludo a toda la gente de América. Nos vamos a ver muy seguido y no solamente con la gente de Atlético. Tengo muy buena relación con gente de barrio e independiente. Ahí está. Bueno. Eso quizás es lo mejor que deja... La madrina de Diego es de Independiente. Mira. Ana Pérez. Anita Pérez de Independiente. Ya le dije que le iba a llevar una bandera de Atlético. Y ahí empieza el tira y afloje, digo, ¿no? Bueno, ya me oferté el lugar para quedarme. ¿Viste? Un hincha independiente me oferté el lugar para quedarme. Qué lindo. Bueno. René, un abrazo. Que tengas... Bueno. Que disfrutes estos días de descanso y bueno, ya después a meterse de lleno en el trabajo del año. Sí, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por llamar y a disposición como siempre. Chao, René. Gracias. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, ahí estaba. René Vicente, el nuevo técnico de Atlético Rivadavia pasaba en vivo en la mañana de la radio.